Y ahora tenemos a Joan aquí en nuestros estudios. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Primera vez en el estudio, pero ya nos conocimos. En Redinnova, en Redinnova, en Redinnova, en Redinnova. Siempre nos vemos en el mismo lugar. No, nos vimos en otros lugares. No, me parece. En La Plata nos vimos también. Bueno, pero fue Redinnova. Fue también Redinnova. Fue el Día de la Innovación de La Plata. Y en algún otro evento también. Me estoy olvidando. El Día del Emprendedor, puede ser. El Challenge. En el Challenge también. En el Proyecto Integración. Ahí está, exactamente. Estás muy vinculado con el mundo del emprendedurismo. ¿Te considerás emprendedor o cómo te consideras? Yo me considero un emprendedor, ya en una faceta quizás un poco más amplia. Hoy en día yo me considero un divulgador tecnológico, un divulgador de tecnología disruptiva. Y un hacedor vinculado a lo que es el mundo de la innovación y el ecosistema de la innovación en forma general. Puntualmente en los últimos años, yo a partir de año 2014, me dedico a dar conferencias. Y dedico a escribir y a producir materiales vinculados al mundo de lo que es tecnología disruptiva. Estas tecnologías que prometen generar un cambio brusco, un cambio realmente importante en la forma en la cual entendemos modelo de negocio. En la forma en la cual entendemos cómo generar contenido, cómo producir contenido. Entonces me fui especializando más que nada en crear empresas vinculadas a tecnología disruptiva, ONGs. Y siempre del lado de la divulgación. Porque mi formación de grado está vinculada a la comunicación, está vinculada a la gestión de medios en forma integral. Cuando me decís que estabas formando empresas, estamos hablando de un equipo. De que no sos escribiendo artículos únicamente suelto ahí por el aire. Estás con un equipo. No, por supuesto. ¿Cómo trabajás eso? Al lado mío, yo trabajo, somos un equipo de alrededor de 10 personas. Que lo que hacemos es trabajar por proyecto en relación a diferentes actividades que se van gestando. Desde, por ejemplo, el año pasado curamos la noche de cultura digital de la Universidad de Buenos Aires. Hasta producir, por ejemplo, este año uno de mis proyectos más grandes en medio fue un programa en lanación.com. Que salió todos los sábados durante 20 emisiones. Llamó Tecnorrupción. Que también trataba un poco de entender qué implican las tecnologías disruptivas. Desde el impacto, desde la reacción, desde explicar un poco. Es importante empezar a destacar. Yo no me dedico a tecnología de consumo masivo. Yo no me dedico a la tecnología. En la tecnología de hoy en día hay como dos extremos que son muy marcados. Un lado está la ciencia dura. La ciencia de, no sé, de editar genomas o Diego Golombek o el C3, Centro Cultural de la Ciencia. Súper respetado. Según un trabajo que es admirable. Y por otro lado está el periodismo puro. De los programas más conocidos hoy en día que hay. Que tratan de el nuevo celular que salió o la nueva cámara o extremos que son muy marcados en el periodismo. En Argentina falta divulgación tecnológica. Divulgación de la tecnología meramente dicha. De la no marketinera. Claro, de la tecnología que no es un nuevo teléfono que está saliendo, sino la tecnología como una herramienta que nos va, como una herramienta que nos pueda ayudar en la vida cotidiana y que está prometiendo algún cambio importante en un área de negocio o en un área de aplicación en forma específica. Entonces yo me dedico más que nada a cubrir con mi equipo ese aspecto de tecnologías. Y vos con tu equipo, ¿hace cuánto que están trabajando? Desde el año 2014, nosotros empezamos, el año 2014 yo di mi primera charla TEDx. Y en el marco de la charla TEDx también participé de un curso ya en el mundo de las ideas, que es un curso organizado por la ONG TED Argentina, que básicamente lo que hace es capacitarte en temas vinculados a innovación y creatividad. Ahí ya naturalmente nos empezamos a juntar. En el año 2014 fundamos una ONG que se dedicó a divulgar y experimentar con tecnologías disruptivas. ¿Cómo se llama esa ONG? Se llamaba, ya no existe más, Darwin Research. En Darwin ahí tuvimos varios proyectos vinculados a, éramos también mucha gente muy apasionada del ecosistema de innovación. Y hoy en día, más que nada, tengo un equipo de realización y tengo un equipo de producción que otra vez son los encargados de llevar a cabo proyectos vinculados en medios, a columnas gráficas y a proyectos de producción. Siempre con el objetivo de comunicar estas tecnologías. Comunicar esas tecnologías o aplicarlas a algo concreto. Entonces, uno de los proyectos que siempre aplicamos en todos los años es, yo desde el año 2012 trabajo con Ideas del Sur, con la productora de Valendo por un Sueño, en lo que es segmentos especiales. Es decir, los segmentos que involucran producción más allá del piso en forma puntual. Este año puntual fui el coordinador operativo y técnico de la Quadance. Ahora toda esta semana tuvimos este segmento. Y ahí en ese segmento, por más que uno lo vea y uno no sepa todo lo que pasa ahí atrás, hay mucha tecnología que está por detrás. Hay mucha gente sin dormir. Hay mucha ingeniería, hay mucha gente sin dormir, hay horas de trabajo, hay meses de planeamiento. ¿Cuántos litros de agua hay? En la Quadance en forma puntual este año tuvimos 55 personas involucradas en el segmento, desde la parte artística y técnica de ambos lados. Más o menos estamos usando 90.000 litros de agua en toda la estructura. Son 1.800 por cada bacha y todos los espacios de reserva que tenemos. Es un segmento que es una superproducción a nivel internacional. No hay nada a decir la televisión mundial. Y uno a veces hace zapping de canal y no es consciente de la cantidad de trabajo que hay en cada una de esas producciones. Porque la verdad que es algo inmenso. ¿Crees que porque el argentino en general no sabe apreciar las tecnologías? No, 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 no. Me parece que también nuestro objetivo es también que la tecnología, y yo entiendo que una tecnología también tiene que ser algo casi fantasma, algo como mágico. Algo que sea como algo... Que pase de ser percibido. Claro, que no sea percibido. Entonces me parece que la tecnología también tiene que funcionar de esa forma, como algo tan fantasmagórico. Entonces nosotros, específicamente en la Quadance, siempre trabajamos con toda la producción de Vidas del Sur y todo el equipo enorme que formamos ahí, que es una familia que es súper, un placer enorme laburar con ellos. Siempre tratamos de que sea la menor cantidad de... Que se perciba la menor cantidad de... De laburo. De laburo y de máquinas ahí que hay por detrás. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 26. 26 años. Estás al palo. ¿Llegás a los 30? Sí, claro, cómo no. Sí, hasta los 160. Confías en la tecnología implicada a salud. Hoy cualquier chico que nazca va a vivir más de 120 años a nivel promedio. A nivel promedio mundial. No, no, hasta los 170 no paro. No, pero la verdad que estoy súper contento. Esta semana fue, por eso fue muy intensa, desde Red Innova, que fue ahora el martes y miércoles pasado, que ustedes estuvieron cubriendo ahí, hasta... Y el lunes, en lunes mismo arrancamos el primer vivo de la Quadance, después de dos meses de trabajo, porque hace dos meses estamos ensayando y planeando todo esto. Y después de casi 48 horas de armado, continuas. Entonces, dos días continuos de trabajo. Y después estuvo Red Innova, que tuvo el privilegio de ser maestro de ceremonia y conductor. La verdad que yo con Red Innova participo de la primera edición que se hizo en Buenos Aires, en 2013, que fui como un participante más apasionado de la tecnología, recién recibido, había recién terminado mi licenciatura. En 2014 ya fui con emprendimientos en marcha y con muchas ganas de poder emprender y poder seguir conociendo a gente. En 2015 fui como speaker, que cubría el bloque más vinculado a lo que es nuevas tecnologías o pensamiento exponencial, tecnologías exponenciales, que la verdad que fue un súper privilegio y me abrió muchísimo, muchísimo... Muchas puertas. Muchas puertas. Y este año... Estuviste en el Challenge como jurado. Estuve en el Challenge como jurado. Y como presentador en La Plata. Como presentador en La Plata. Con pocas horas de sueño ese principal. Ese... Ese venías de Roma. Ese vine directamente... Venía directo de Saiza. Directo. ¿Qué estabas haciendo en Roma? Ahora, durante septiembre y octubre, estuve muy poco en Buenos Aires. Estuve en San Francisco. Después volví por dos días. Me fui a Colombia. Después volví y me fui a Roma. En Roma, puntualmente, tuve varias reuniones a nivel político. Y estuve también dando una conferencia en un evento importante que se hace ahí, vinculado más a arte y tecnología. En un lugar que se llama el Templo de Adriano, que tiene 2.000 años. Sí. Entonces, nada. ¿Con cuántas personas? Eran 300 personas, más o menos. Pero en un segmento... Era un evento muy segmentado y muy privado en relación a lo que es arte, tecnología y tendencias artísticas en forma general. Un súper desafío, súper lindo. Así que, eso es un poco mi año que, nada, que recién arrancamos. Nada, falta... Lo mejor está por venir siempre. Lo mejor siempre está por venir. Juan, sos demasiado pibe. Dos años. Dos años y estás muy a las corridas. Vamos a aclarar, yo soy más pibe que él todavía. Pero te lo digo en el sentido de que digo, 26 años estás a las corridas, estás viajando por todos lados. Por ejemplo... A mí me gustan las comunicaciones. Vos dame un micrófono y yo soy el hombre más feliz que hay en el mundo. No necesariamente tal vez una tarima, pero sí dame una sola cámara y soy feliz. A vos te vemos muy feliz, por ejemplo, en los escenarios, en la conducción, comunicando sobre tecnología. Tenés un mensaje claro. La pregunta es, ¿qué hay detrás de ese mensaje? Porque, por ejemplo, a mí esto me llena de plenitud y sé que quiero transmitir buenas energías, sé que quiero que la gente que está del otro lado la pase bien, disfrute. A veces comunicar una mala noticia, como puede pasar, pero siempre con un fin puntual. ¿Cuál es tu fin puntual con las tecnologías? Como comunicador, porque sos un comunicador. Yo hablo de pisar escenarios, la verdad que para mí es algo, pisar escenarios del lado de la conducción, para mí es algo relativamente nuevo. Es más, en Roma también me desafiaron ahí, hice algo que no era yo, yo soy un conferencista un poco más formal, que digamos, ahora estoy vestido así, pero no, este... Es muy raro, o sea, verte de remena es como... Sí, porque yo estoy como... Es el gemelo de Joan, no puede... Pero bueno, surgió este año de conducir eventos de magnitud enorme, como Campus Party acá en Argentina, que hubo 5.000 personas, y Red Innova, que son los dos eventos más importantes en tecnología del país. Yo lo que siento es que tengo como una... Los que trabajamos con innovación, los que trabajamos con tecnología disruptiva, tenemos medio como una responsabilidad social de empezar a contagiar a la gente de las tecnologías. Porque tienen implicancias que son muy, muy importantes y es fundamental poder comprenderlas en los próximos años, porque nos van a impactar a todos. Entonces, desde el mundo emprendedor en primera instancia, porque las empresas nuevas que se vayan a crear, tienen que considerar los núcleos tecnológicos estos que son más innovadores o más nuevos. Y yo particularmente trabajo y comunico tecnologías que no son futurismo, que son tecnologías que son aplicadas a corto y mediano plazo. Entonces, me parece que detrás de mis mensajes hay siempre un mensaje, una postura crítica ante todo. Del presente. Hay una postura crítica del presente, una postura crítica de la adopción de la tecnología y de su alcance. Porque la tecnología, hay muchos integradores absolutos de la tecnología. Y otra vez, hay muchos que realmente son rupturistas en serio y que son muy extremistas con la tecnología. Yo soy muy crítico. Entonces, me parece que detrás de mis mensajes o mis comunicaciones hay posturas críticas, posturas conscientes, posturas que son constructivas. Que son constructivas y posturas realmente para un poco contagiar. Porque me parece que todos tenemos que, por más que no trabajemos con tecnología, ser conscientes de lo que pasa. Y que no podemos tapar el sol con la mano. Porque acá no hay marcha atrás. Estoy todo para adelante. Entonces, me parece que el camino a través de mis mensajes, que se reproduce en todos lados. Que se reproduce tanto en contenidos de video como en columnas escritas. Ahora, en abril del año que viene, saco mi libro. Que es justamente sobre esto. Editado por Zona Americana. ¿Ya hay título? No, no, no. Todavía no puedo... No me lo podés decir. No puedo decir todavía. Estamos ahí con la editorial. Eso, de verdad, se termina de ver juntos. Pero justamente, el objetivo también de todos los materiales es, y específicamente del libro, es analizar cómo van a impactar socialmente y económicamente esas tecnologías. A todos. Porque van a impactar a todos. Entonces, creo que en todos los mensajes, ya sea en conducción, o cuando hay una conferencia, o cuando escribo una columna, me parece que siempre hay una postura crítica y consciente al momento y al espacio donde se produce ese mensaje. Porque en América Latina, comunicar algo es muy diferente a comunicarlo en Silicon Valley o en Roma. Entonces, hay que como amoldarse a esos tiempos y espacios. ¿Y qué te genera cuando las personas, principalmente el presidente de la nación, te dice alarmista? ¿Sentís que estás cumpliendo tu laburo? Yo siento que, si generalmente tengo un súper lindo approach de la gente, mi objetivo en mis conferencias habitualmente es que la gente salga con más preguntas que respuestas. Yo, mi objetivo es abrir la cabeza y no cerrar, no dar una postura que sea un marco ya establecido, sino que justamente abrir cabezas para que tengan más preguntas y se puedan contagiar un poco más. Yo tuve como algunos momentos que me generaron una motivación enorme en relación a la tecnología y quiero, puedo contagiar eso. A ver, cuando me puse por primera vez un casco relegro todo el año 2013, yo no pude dormir toda la noche pensando en las potencialidades que tenían esas cosas. Cuando en 2012 nos juntábamos acá con 10 nerds en un bar a hablar de Bitcoin y de variaciones de moneda digital o criptografía, también es un poco contagiar esa tecnología. Cuando fue el episodio del presidente de la Nación, yo creo que, sinceramente, creo que lo briefiaron mal, creo que le dijeron una postura de, no es lo que yo digo, pues yo no me considero un alarmista a ese extremo. Porque él dijo que no, yo decía que nos íbamos a quedar todos desempleados, pero yo nunca digo eso. Yo creo que siempre llego a la conclusión es que tenemos que empezar a pensar qué habilidades empezar a desarrollar para empezar a convivir con máquinas más inteligentes y poder realmente aprovechar la potencialidad humana, el potencial humano que tenemos. Y eso se refleja en todo. Entonces, me parece, primero de todo, es un orgullo, es un alargo enorme que me tenga en agenda, que sepa quién soy, me parece que está buenísimo eso. Pero bueno, no lo considero algo negativo tampoco, tampoco lo considero algo negativo. Me parece que está buenísimo, que está buenísimo y que él también, desde la presidencia y desde todo su gabinete en forma general y sus adhesores, empiecen a considerar todos estos temas que yo creo que se siguen considerando. Es más, en Red Innova, en la entrevista con Andy Freire, él también es muy consciente de todo esto que está pasando. O por lo menos, según su discurso, lo está demostrando y las acciones también lo demuestran. Bueno, es verdad que la política siempre va mucho más retrasada a la evolución de la exponencialidad tecnológica, pero yo creo que el nuevo gobierno está bastante bien encaminado en lo que es innovación tecnológica. Siempre hay un tema de asignación de recursos y de priorizar en gabinetes y ministros que son enormes. Pero me parece que estamos muy bien encaminados en ese sentido. Cuando hablamos de tecnología y me adelanto en el tiempo, no me preocupa el tema salud, por ejemplo. Digo, bien, vamos a llegar hasta los 120. No me preocupa el tema de economía tampoco. Sí me preocupa un poco la cuestión laboral. A veces me pongo a imaginar no tanta tecnología, tanta maquinaria y demás y yo digo, me parece perfecto, veo productos más rápidos, con mayor calidad, que yo como usuario voy a poder disfrutarlos al toque cuando yo quiera. Los voy a poder diseñar. Hoy la tendencia en impresoras 3D es maravilloso lo que se viene. La pregunta que me nace es, y todas estas máquinas que reemplazan a todos estos trabajos, ¿cuál será la política de estado que se vendrá? Ahora, te quita un poco el sueño eso, ya sabés más o menos para dónde puede llegar a ir la tendencia. Porque es como vos decís, las políticas de estado siempre van un poco más atrás de las tecnologías. Sí, a ver, hay estudios de foros económicos mundiales que lo que hacen es analizar en los últimos 40 años, por ejemplo, tendencias laborales y en cuanto a habilidades. Hay algunos trabajos que requieren habilidades más lógicas, habilidades más sociales, habilidades más analíticas. La tendencia es que no nos vamos a quedar todos empleados, sino que va a haber una reconversión laboral progresiva, que no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que es muy marcada, en las próximas décadas va a ser muy marcada. Entonces, es fundamental, y los que puedan comprender de forma pionera cuáles tecnologías van a ser núcleos de valor en los próximos años, y puedan empezar a comprender que el humano tiene una potencialidad y tiene una capacidad que es irreemplazable por la máquina. Las tareas vinculadas a la creatividad, al cruce creativo de información, a lo artístico, a la comunicación, no pueden ni van a ser reemplazadas por un robot. A ver, la BBC ya, por ejemplo, escribe artículos vinculados a economía o temperatura que lo escriben máquinas. Sí, que toman información y lo hacen solo. Porque tienen muy pocas variables, y en eso son muy eficaces, porque hay tareas que la robótica ejecuta miles de veces de forma más eficaz que un ser humano. Pero hay cosas que todavía la robótica, por ser binaria, por ser siempre uno más uno es igual dos, siempre ceros y unos, hay cosas que no puede cubrir. Entonces me parece que es fundamental empezar a potenciar lo nuestro y aprovechar a las máquinas. A ver, yo trabajo mucho con robótica doméstica. Yo trabajo mucho con robótica doméstica, hace seis años que trabajo en una corporación de robótica doméstica israelí, que trabajamos con robots que limpian piscinas. Y estuve involucrado también a robots cortados en el césped y aspiradoras de casa en los últimos años acá en Argentina, como inserción de estas máquinas en América Latina. Entonces, por ejemplo, casos o fuentes concretas que yo tuve. Un cliente mío, por ejemplo, que mantenía jardines. Entonces la primera percepción es, se va a quedar desempleado, porque van a tener máquinas que cortan el pasto, entonces, bueno, robots cortan el pasto. Este cliente mantenía cinco jardines por día en una mañana. Bueno, en ese mismo tiempo, comprando diez robots, puede maximizar su tiempo, hacer otra cosa, y maximizar sus ganancias, porque multiplica por dos o muero negocios. Entonces, es nada más un ejemplo que es tonto, pero me parece que es importante empezar a entender que esas tecnologías nos pueden reconvertir modelos de negocios y hacer más productivos y eficaces a nosotros, porque en ese tiempo somos libres de jugar con nuestra familia o de, no sé, estudiar o aprovecharlo por otra cosa. Exacto. Me parece que las máquinas, entenderlas así, como una herramienta que nos permite aprovecharla para hacer otra cosa. Y que no todo es para todos, otra vez, porque otra vez no, no es que va a haber un reemplazo enorme de todas las cuotas de mercado de todos esos productos, pero así lo vamos a ver progresivamente cada vez más y más. Y lo vemos en casos con un montón de cosas. A ver, el teléfono reemplazó un montón de objetos electrónicos que hoy en día ya no se usan, y dejaron un montón de manufacturas. A ver, el otro día le di que estaba la última fábrica de cassettes, había cerrado. No existe más la fábrica de cassettes. No hay más de cassettes, sí. No se producen más cassettes. Y con CDs pasa lo mismo. Cada vez hay menos fábricas que producen CDs, CD rooms. Entonces, toda esa gente no es que se va a quedar desempleada, sino que tiene capacidades para empezar a desarrollar otro tipo de cosas. Lo que sí va a ser muy marcada esta reconversión laboral. No va a ser algo que va a ser menor. Bien, bien, bien. Lo ves muy a corto plazo. Yo creo que en los próximos... En América Latina lo vamos a empezar a ver en los próximos 15 a 20 años, vamos a empezar a ver progresivamente cada vez más reemplazos. Pero va a ser algo progresivo. Bien. Pero va a ser algo a corto plazo y algo progresivo. ¿Cómo cerrás tu año? Mi año lo cierro... Para, respira. Sí. Mi año lo cierro con la agenda hasta octubre del 2017 ya completa. ¿Completa? Sí, ya. ¿Qué es completa? ¿Lunes a lunes? ¿Te tomás un franco cada tanto? No, no. Ya estoy cerrando eventos afuera. Ya tengo dos eventos en China, un evento en Portugal, varios eventos en Estados Unidos para el año que viene. Terminando mucho eso. Con muchas ganas de lanzar el libro. Que eso es algo que me produce. Vengo trabajando un montón en eso y me parece que va a ser algo que está buenísimo. ¿En qué semestre? En el primer semestre. ¿En el primer semestre? Sí, sí. En el primer semestre. Bien. Y muy contento. Un año que fue, lo resumo, súper positivo. Con muchísimo aprendizaje. Descubriendo cómo levantarme y qué tomar para aguantar todo el día. Pero, no, bien. Todo bien. El año que viene va a ser un año de viajes, entonces. Primero de todo, vamos a hacer un año más. El verano va a ser más tranquilo. En lo que es emprendedurismo y tecnología, es como que baja un poco en enero de febrero. Y va a ser un año de viajes y un año de mucho placer. Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Siempre un placer.